Hola, hola mis amores del canal, bienvenidos hoy a Martes de Perfumería Nicho. Les traigo otra fragancia porque no es la primera vez que sacamos la casa Mathier Premier que tiene su origen en Francia. Por aquí por el canal hemos, como digo, mostrado otras fragancias. Hoy nos toca una belleza de sándalo australiano, debo decir, y es el Saint-Al-Austral Eau de Parfum. En mis manos tengo el formato de 100 mililitros, ofrece una concentración de Eau de Parfum y también la casa pues nos pone al alcance estos formatos de 6, 6 mililitros de todas sus fragancias. O sea que si no quieres aventurarte con un frasco grande, esto es mucho perfume. Como dirían en mi país, esto es un botellón, señores. Entonces, tienen esta opción que, claro, es más asequible, ¿no? Al bolsillo sale mejor de precio. Bueno, en fin, quiero también contarles mi experiencia hoy con esta fragancia. Decirles que la casa también ha lanzado una nueva oferta que se llama French Flower. Loca por probarla estoy. Y bueno, el protagonista de esta nueva fragancia es el nargo. Aquí tenemos, como digo, un sándalo precioso. Vamos a ver las notas a continuación. Como les digo, vamos a empezar. Entremos en materia con Santal Austral de la casa Martíal Primero. La fragancia es unisex, pertenece a la familia ámbar amaderada y fue lanzada en 2019. La nota de salida es iris de Toscana, de corazón sándalo australiano y de fondo absolutos de abatonca y de benjui. Bueno, quiero decirles, antes de continuar, que si no lo sabían, esta casa está dirigida por el maestro perfumista francés Aurelion Dichard, quien es el autor de muchas fragancias conocidas, por ejemplo, de la casa Bond No. 9, de casas también de diseñador. O sea, es un genio a la hora de elaborar fragancias. Y esta casa, Matier Premier, es relativamente nueva porque tiene apenas un par de años en funcionamiento, pero ya goza de tanta fama y renombre por el hecho de que sus fórmulas son con ingredientes muy puros. O sea, son elaboradas con mucho esmero, con dedicación. Se nota aquí lo que es la excelencia, la densidad y sobre todo la originalidad. A mí me parecen perfumes sumamente únicos, perfumes que tienen una categoría muy, muy elevada en cuanto a formulación se refiere. Vamos a hablar de inmediato, entonces, de esta opción de hoy. Este es un iris que sale bastante rico, para mí cremoso incluso, porque lleva iris de Toscana. Y este componente nos evoca el aroma a leche de almendras en parte. No es una leche de almendras pesada, pero sí tiene esos aires como lactónicos almendrados de salida. No deja de ser un poco atalcada para mí la fragancia, pero no es, vamos a decir, una propiedad única en ella. Nos ofrece otros matices, otros acordes. Yo diría que es bastante amaderada. Ya tienes unos minutos con la fragancia aplicada. Es mi fragancia de hoy. Y debo decirles que ese sándalo es el protagonista de principio a fin. Por eso, quizás el nombre de la fragancia, santal austral, sándalo australiano, digo yo como cosa mía. Pero a mí me parece que es así. En fin, decirles que ese sándalo es precioso, porque un sándalo cremoso, contundente, es un perfume que tiene una muy buena estela. En el momento de llegar el secado, o sea que la fragancia va evolucionando, de esa leche de almendras, de ese iris, quiero decir, que lleva ese sándalo contundente. Ya viene lo bueno. Para mí, lo que más disfruto de ella es el lado, pues, resinoso que tiene en el secado. Con ese riquísimo Benjui, que adoro. Ahora bien, es un perfume ambarado, no necesariamente como primera opción. Yo diría que es más amaderado, es un poquito atalcado y es también resinoso. Me fascina, lo disfruto mucho. Como digo, es un perfume que se deja notar a un brazo de distancia, más o menos. No es que tienes una fragancia débil. Para mí, esto se comporta prácticamente, les digo, como un extracto de perfume. Me lo voy a echar. Esto es demasiado adictivo. Bueno, yo lo veo muy, muy rico, propicio para, por ejemplo, meses frescos o fríos. Para mí es un perfume más para otoño, para invierno, días muy frescos de primavera, porque es bastante contundente. Me encanta porque es un aroma que te puedo decir es cómodo de llevar. Es notorio sin ser demasiado rimbombante, ni opulento, penetrante. No es así, pero sí que se nota que llevas un perfumazo encima. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, decirles también en cuanto a la duración, que en mí este perfume se mantiene fácilmente ocho horas o más. O sea, tiene muy buena fijación en piel, en ropa. ¡Uy! Un montón, muchísimo más de duración. Te ofrece mucha, mucha excelencia, diría yo. Es una fragancia magnífica. Un perfume el cual puedo asegurarte que es muy unisex. Sin embargo, yo cuando lo llevo me siento muy femenina. No me siento que estoy rebasando, ¿no? El límite hacia lo masculino, para nada. Es un perfume súper bello, sensacional. Y cuando yo probé el set de descubrimiento de la casa, que me llegaron unos blotters o de esos papelitos, más o menos así. Yo quedé enamorada de esta. Me encantó también la de incienso. Me gusta muchísimo Radical Rose, Cedra Boise. Tienen maravillas, de verdad, para todos los gustos. Pero esta fue una de las que yo dije, necesito un frasco de 100 mililitros de esa fragancia. Es espectacular. Es espectacular. La calidad se impone y tiene aquí la última palabra. Son perfumes caros, son perfumes artesanales de mucho, mucho peso. Y bueno, yo creo que valen cada céntimo. Aquí, como digo, la calidad es magnífica, maravillosa. Esta casa Matier Premier, de la cual te dejo inmediatamente en pantalla su cuenta de Instagram. Y aquí debajo en la cajita de información les dejo la web de la casa y la fragancia del día de hoy. Gracias por verme. Dedito arriba si te gustó esta reseña del día de hoy. Nos vemos pronto, si Dios quiere, el jueves para un tema muy comercial que tengo preparado para ustedes con muchísima ilusión. Me están tocando el timbre. Gracias a todos por verme. Un besote y cuídense mucho.